Siempre fui real, aunque llegue de medalla y de caña moral Tiramos pa' arriba igual, y gente está ya Esta situación fatal, que te pasa de conflicto y lo es normal Y vas a ver si tú te atreves, la peluquería nunca fue lo mío Pero entiendo que fue lo de ustedes, voy 50 y 0 a lo Mayweather Y prendo el artefacto, pa' que haré la nota forever Lo mío duele como puñal a con ajo, como tajo con óxido y lo tomas con relajo Una responsabilidad la vida a mí me trajo, dejar mi legado haciendo bien mi trabajo Permiso, vengo a contar porque con el rayo fluyo y destruyo Ándame por ahí, agujitas de sabor que traigo Cheta y un motivo, sigo a la cumbre conectando por si acaso Mala memoria lleva fracaso, abuja costalazo Yo sí dimensiono cada turno pa' cansarlo el exacto Un salva de jote pa' todos los muchachos, salmo el mambo y no lo defraudando La forma de hacer esto es natural, casi profesional No te hablo de legalidad, sino de transparencia, de hacer gijobas por donde yo ando Ni pa' qué decir cómo le voy, estoy en la mierda tirando a flote Mi tinto rapero sé que lo guardo, nunca defraudando Tándalo mejor de mí, a ver si algo bueno me llega Y nunca cambié el formato de mi gijobas, ni por si acaso me guacho Me guardo trajo ahí mismo en la cima de la carval que se distrajo Por un momento lo tiraron para abajo, no sabe las atrocidades con las que yo cargo Somos el TH, es un vampiro que no lo llanta ni conajo y me relajo Vendo un fazo puro que viajo, aquí no te encontramos, te pasamos por el Jackson Traigo hardcore, no local, original del Urban Pro Represento mi comuna como en su tiempo la discola de Angelo, mi cántico Sufre crisis de pánico, después de mucho tiempo mi dejar todo guardado Cuando el expresar te pide, hay que llevarlo a cabo Pero no sea mucho ruido y pocas nueces en su trabajo